el día de trabajo entonces la primera página es la portada van a colocar su nombre nada más y vamos a pasar a la actividad de la pausa activa esta pausa activa se llama pie 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 y es de una página de youtube o de un canal de youtube que se llama el reino infantil entonces hay que seguir la coreografía hay que hacerlo de preferencia con los hermanos y con los papás en familia y lo pueden hacer una o dos o varias veces nada más que no pasen de cinco minutos para que podamos iniciar ya con el trabajo les dejo aquí el link de la pausa activa para que puedan buscarlo aquí abajo en la descripción va a estar ya el link directo y ya que terminen vamos a pasar a la actividad número uno esa actividad número uno se llama midiendo figuras geométricas y para eso van a utilizar los niños esta actividad es como una introducción entonces los niños van a utilizar para medir las figuras cualquier objeto que ellos consideren que es el adecuado para medir puede ser sus dedos puede ser el lápiz puede ser una goma un sacapuntas puede que se les ocurra utilizar una regla pero ahí en esta como es introducción no vamos a influir si ellos deciden que van a utilizar sus dedos está bien si ellos deciden que van a utilizar la regla está bien no hay ningún problema nada más en los costados de las figuras en cada lado hay que anotar el número de las veces que se repite el objeto que ellos decidieron y en el caso de los círculos vamos a marcar el diámetro a medir el diámetro ya que los niños escriban los números en cada lado de las figuras vamos a pasar bueno la firman la actividad y vamos a pasar a la número dos pero para eso vamos a ver esta canción que es aquí es la de las figuras geométricas ellos ya la conocen les dejo también el link aquí abajo y entonces vamos a agregar un vídeo más que si se refiere un poquito más a medición entonces los niños van a ver dos vídeos el primero es el de las figuras geométricas ya que lo terminen de ver les van a poner el que se llama las herramientas de mani en este vídeo los niños van a aprender qué herramienta es la adecuada para medir entonces después de que vean este segundo vídeo de las herramientas de mani vamos a pasar ahora sí a la actividad número dos que se llama midiendo objetos de la casa y aquí vienen tres espacios para que los niños puedan medir tres objetos de la casa pueden ser objetos pequeños y si quieren incluso medir el refrigerador pues lo que van a hacer es dibujarlo y son objetos pequeños y se puede pegar por ejemplo un boleto del metro o no sé lo pegan si este midieron la tele o algún otro objeto lo pueden incluso recortar recortan una tele de alguna revista que tengan algún folleto y lo pegan y si no pues ya lo dibujan si es un objeto más grande entonces puede ser pegado dibujado recortado sale hay que después de poner el objeto hay que anotar cuánto midió cómo fue que los niños estuvieron midiendo está en esta ocasión si con la regla ya que después de que vieron el vídeo de las herramientas de mani si van a utilizar la regla para medir y ya que termina en la actividad me hacen favor también de firmarla y vamos a pasar entonces a el juego virtual este juego es de una página que se llama árbol abc aquí se los dejo también el link va a estar aquí abajo y en ese en esa página de árbol abc que son juegos educativos hay uno que se llama aprendamos las formas el link que les voy a dejar ya es el directo del juego entonces ahí van a estar ellos jugando a ubicar y a identificar diferentes figuras geométricas vamos a jugar unos 15 minutos aproximadamente y vamos a pasar a la actividad de mi álbum que es este libro grande es en la página 38 esta es la actividad que van a hacer y ya que la terminen ahí es de colorear ya que la terminen que reproduzcan el mosaico igual que el modelo que tienen arriba vamos a pasar a la última actividad fuerte a la actividad 3 que se llama figuras en el geoplano nada para esto van a utilizar el geoplano que les di y van a utilizar ligas ojalá que todos puedan tener las ligas y si no este hay que conseguirlas para que los niños puedan primero formar figuras geométricas con las ligas en el geoplano a eso es lo que estamos trabajando ahorita si se dan cuenta cada actividad va a tener su aprendizaje esperado y las indicaciones con letras negritas entonces para que no se vayan a perder hay que leer siempre bien tanto el aprendizaje esperado como las indicaciones entonces si yo sé que los niños van a querer formar muchas cosas con las ligas pero primero en este primer momento van a hacer figuras geométricas ya que las terminen van a utilizar su mismo geoplano con las ligas puestas como un modelo y lo van a dibujar exactamente igual aquí en este cuadrado ya que lo dibujen ellos pueden poner los puntitos y con colores por ejemplo no sé las ligas ya que les queda aquí dibujada la figura que les quedó pueden este no sé hacer una casita o hacer un robot no sé utilizando varias figuras geométricas con las ligas y creando una figura más compleja ya que la dibujaron más en favor de firmarla y ya les pueden dar algunos minutos para que jueguen libremente con las ligas y el geoplano ya que vayan a terminar la actividad si lo quieren hacer en ese mismo momento está bien y si no hasta el final del día ya cuando se vayan a acostar hay que llenar el el diario de del día de trabajo es el registro de desempeño los papás van a anotar aquí como les fue a los niños y los niños se van a evaluar aquí abajo de esta les voy a encargar que me tomen fotos y me la manden cada día entonces también se puede que me manden fotos o un cachito de vídeos de las otras actividades de las tres actividades fuertes o de la actividad de mi álbum pero a esta es a la que le voy a dar yo más importancia si es importante que yo también vea cómo están desarrollando las otras pero esta es en la que me voy a enfocar un poco más así que les voy a pedir que sean bien honestos al evaluarlos que no nada más me pongan este le fue bien se le hizo fácil o que me vayan a estar encerrando únicamente letras a y hay que ser honestos hay que identificar si algo se les dificultó porque eso quiere decir que ahí es donde tenemos que trabajar y donde podemos avanzar realmente en las áreas de oportunidad y ya que terminen de hacer este registro y que también los niños se evalúen con su opinión de cómo lo hicieron por eso estaría bien que lo hicieran al terminar la actividad 3 porque ellos pues tienen fresco como como se sintieron con las tres actividades y si no pues ya hasta el final del día ya la firman y para acostarlos les van a leer un cuento que es este que está aquí que se llama también el link los dejo aquí abajo se llama las tres partes y es una historia de tres figuras geométricas que van por ahí haciendo varias cosas no unas aventuras entonces con esta actividad de la lectura de cuentos cerraríamos este primer día que si se dan cuenta todo se trató de pensamiento matemático en específico de las figuras geométricas no tanto de medición medición es otro aspecto más complejo pero si quería como que abordarlo un poquito porque le vamos a estar dando continuidad entonces quería que fuera como un acercamiento a medición sin embargo lo que nos estamos enfocando es en las figuras geométricas y por eso también el cuento de las tres partes porque es de figuras geométricas todo estuvo relacionado hoy y con esto terminaríamos cualquier duda que tengan o las fotos que me van a estar mandando les pido que por favor no pase de hoy que sean únicamente hoy lunes para que yo pueda tener pues un registro de cada uno y también les voy a pedir que al inicio del día les voy a poner una foto en facebook donde dice registra tu asistencia entonces ustedes como papás le van a dar like ahí a la imagen y eso quiere decir que los niños yo ya voy a ver que los niños ya comenzaron su trabajo su día de trabajo que otra cosa les encargo mucho también entonces que si tienen un horario laboral y llegan ya en la tarde yo lo entiendo muy bien pues hasta en la tarde los niños empezarían el trabajo si lo pueden hacer en la mañana y es más que fuera en un horario muy parecido al escolar sería lo ideal pero si no se puede o si están con la abuelita a lo mejor la abuelita no tiene pues la misma paciencia o no tiene el tiempo libre para estar con ellos ahí dedicándose háganlo ustedes ya hasta que regresen del trabajo porque si necesitamos que esté alguien ahí con ellos supervisando el uso del celular y también checando cómo les van las actividades porque si hay algo que se les dificulte pues en ese momento es donde se les va a apoyar entonces yo espero que hayan visto los otros videos los tres videos anteriores para que hayan conocido un poquito de la dinámica de trabajo y los objetivos que espero que logremos como grupo con estos 10 días y pues ahí poco a poco vamos checando las dudas me pueden escribir ahí en las publicaciones que voy a estar poniendo que es donde van a mandar las fotos y los registros y acuérdense no se pueden adelantar actividades del día 2 en el día 1 o no se pueden hacer actividades del día 7 cuando apenas vayamos en el día 4 tenemos que seguir todos en el mismo orden tenemos que seguir los mismos libros las mismas actividades para ir en sintonía bueno entonces esto ya sería todo por el primer día y nos estamos viendo mañana temprano con las indicaciones yo yo Gracias por ver el video.